Después de varios retrasos causados por condiciones del clima, el cohete SpaceX Falcon 9 fue lanzado con éxito desde la base militar aérea de Van der Berg, en California, reportaron autoridades espaciales. El lanzamiento originalmente estaba programado para el sábado pasado. Se retrasó hasta el domingo y luego se retrasó hasta el miércoles, pero los fuertes vientos de nivel superior causaron una nueva demor. El despegue ocurrió a las 06.17 hora local y se lanzó con éxito en medio de cielos azules que hicieron visible su estela desde comunidades como Ventura y Santa Mónica. La carga principal del cohete es un satélite PAS del gobierno español, pero el cohete también desplegará un par de satélites de demostración que forman parte del plan de Elon Musk para crear una red de banda ancha basada en el espacio que proporcione acceso a internet asequible a nivel mundial. Tras el despegue, justo cuando salía el sol a las 06.30 horas, el satélite se desplegó con éxito en la órbita baja de la Tierra, Notimex.